En el ejido Matomí, ubicado a 75 kilómetros al sur del puerto de San Felipe, un sitio con vegetación escasa, cerros secos y un calor que rebasa los 47 grados centígrados entre junio y agosto, no tiene servicios básicos. A una pipa se le compran 200 litros de agua en 35 pesos, mientras la energía eléctrica llegó hace apenas cuatro años y la consiguen a través de los rayos del sol. Hace cinco años, el gobierno estatal buscaba un sitio para instalar una planta generadora de energías limpias para producir luz a través del sol y el viento. Aunque había otras dos opciones, los pobladores convencieron a la administración de instalar el proyecto en el ejido Matomí. El gobierno del estado lo cedió a la UABC y quedó de esta manera en manos del Centro de Estudios de las Energías Renovables. Con recursos del agua ABC, del estado y del CONACYT, se instaló una micro red con 175 paneles solares y 164 baterías. Natividad Ruiz es habitante del ejido y también el encargado de la planta a las que están conectadas las 21 familias que ahí residen. Para los residentes del ejido Matomí, un día nublado o de lluvia es un día sin energía. De la mano de la UABC, la comunidad se organizó y entonces ahora llevan a cabo su propia facturación donde el pago mínimo es de 200 pesos en base al consumo de cada hogar. Gregorio León Rodríguez, don Goyo, residente del ejido Matomí, es el dueño de la única tienda de abarrotes del poblado. Hasta antes del 2015, vivió sin luz, al igual que el resto de las familias que ahí habitan. Pues nos quitábamos el calor con el cartón, echábamos viento, esperando que cayera la vida en el mar. Muchos de nosotros nos íbamos a dormir a la vía de la playa, donde pegábamos la brisa. Las familias en el ejido Matomí suelen ir y venir en base a las temporadas de pesca. Para este poblado, el sol no es solo significado de calor, sino también representa la única opción de contar con un servicio básico de luz, al menos para soportar el verano.